De una manera ágil, entérese de los hechos que son noticia en el Legislativo. En Podcast, Voces del Senado. Las comisiones terceras de Senado y Cámara de Representantes aprobaron en primer debate el proyecto de ley de alivios financieros, con el cual se adoptan medidas en materia de financiamiento para reactivación del sector agropecuario, pesquero, acuícola, forestal y agroindustriales de autoría del ministro de Agricultura, Rodolfo Sea. Sobre la iniciativa de gobierno, el jefe de la cartera explicó que esta busca beneficiar a cerca de 140.000 pequeños y medianos productores afectados por fenómenos biológicos y de disminución del ingreso. Y también situaciones que pueden llevar a nuestros productores del campo a tener dificultades en la comercialización de sus productos. El congresista David Barguil, uno de los ponentes del proyecto, aseguró que el Legislativo reconoce la necesidad de esta ley por los problemas que deja la pandemia a los productores de alimentos. Hoy hay un problema no de sobreproducción, sino de sobreoferta. Obviamente, al estar cerrados tantos restaurantes, al disminuir la posibilidad de compra de alimentos por parte de tantos colombianos, la producción que se tiene, pues, presidente, no logra ser absorbida por la demanda en el país. Y eso genera problemas como el que vimos recientemente con la papa y con otros productos. Como coautor de la iniciativa, el senador Richard Aguilar sostuvo que decidió acompañar al Gobierno Nacional en apoyo a los campesinos en situación de vulnerabilidad. La pandemia nos demostró que tenemos con qué dar seguridad alimentaria, abastecimiento alimenticio para los colombianos. Y si bien hubo una mejora en las compras, en la demanda y en la oferta, en el sector agropecuario o en la demanda, pues, esperemos que eso nos genere la reflexión, que hay que tenderle más la mano, que es el sector donde existe mayor pobreza extrema, en donde menos servicios públicos existen en la ruralidad de nuestro país y también en donde existe un 86% de informalidad. El legislador de Alianza Verde, Iván Marulanda, también expuso su opinión al respecto. Abandonaron las inversiones en el campo, en infraestructuras, en vías terciarias, en redes de frío, en centrales de acopio, en asistencia técnica, en créditos de fomento, en investigación científica y tecnológica. El proyecto de ley que adopta medidas de alivios financieros para el sector agropecuario surtirá su segundo debate en las plenarias de Senado y Cámara de Representantes. En Podcast Voces del Senado, Laura Gómez. De una manera ágil, entérese de los hechos que son noticia en el legislativo. En Podcast Voces del Senado.